Si te beso Voy a meterte mil problemas en la boca No me conformo con dejar la mesa coja Y no sabía amiga mía que aguantáramos los dos en vilo Y si te beso Te van a suspender las ciencias naturales Por no saber explicar que tus genitales sufren Niña cada metro que yo alejo un dedo de tu cuerpo ¿Con qué clase de mujer le gustaría envejecer a usted? ¿Y con qué clase de mujer le gustaría a usted amanecer? Ven Si te beso Van a atascarse en los lavabos de los bares Se van a emborrachar de paz los militares Y al salir mi lengua de tu boca Ya no volverás a ser la misma chica Y si te beso Nos va a empezar a molestar toda la ropa Vas a empezar a ver mi cara hasta en la sopa Y no querría amiga mía hacerle a usted El mismo descosido de siempre Otra vez ¿Con qué clase de mujer le gustaría envejecer a usted? ¿Y con qué clase de mujer le gustaría a usted amanecer? ¿Cómo puede ser? O chicos No hay El que es O buscar La No hay paraguas que soporte el aguacero de estos besos y menos el tuyo efervescente lleno de agujeros Cuando la tormenta amenazó mi barca, que bien hicimos los dos en no creernos nada Este garcilaso te la pega, es un lope de pega, te decían esas putas y cabrones de siempre antes de, antes de que nadie nos lo jodiera ¿Con qué clase de mujer le gustaría envejecer a usted? ¿Y con qué clase de mujer le gustaría a usted amanecer? ¡Ven! 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 ¡Ven!